Que saque lo que saque, que viene con el bajo y lo puso en jaque Se puso el banano y siete, como que le da un ataque Y que saque treinta temas, hay formas de que me opaque Quiere responderle, pero no le alcance el albanaje Me responde por que diablo, que te responde que empece O lo que haré chico, le he matado como quince veces Me te vuelvo loco, como la música de Krillers De uno de los muertos que salió bailando en krill Era un zombie, o me voy a decir que un muerto que camina Y no tanto habla su palabra, lo que es que apadrita Todo lo que salió bailando es un tema nuevo No le cojamos, no le cojamos Todo el mundo en los que habló, tiene la bola pa' matarme Una cruz a que de puro no habla, me la quieren ganarme El chífa lo llamó y todos se volvieron locas Y cuando me brilla, por que caña a meter la boca Pero nosotros no la cimamos, la disparamos Ni dos dientes, vengan a buscarme y nos matamos Ahora dicen que es un dolor en el edificio No toco mi vida hasta cuando vayas y el chico No le cojo ponencia y el chico No le cojo de mi A mi reba yo no lo que se pone, no les quiero apadarros Oye como los toreros No te tengo ese culo como un chorero No se mase de un chico No, 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 no.